¿Cómo están? Muy buenos días. Soy la Secretaria General del Sindicato de Enfermeras de este hospital regional. Ustedes tienen seis de cosas que hacer, al igual que una de las trabajadoras que ha presentado ya su dimensión. Ante todo, muy buenos días, pueblo cusqueño. Hacer reiterar nuevamente lo que está pasando en nuestro hospital. Nosotros hace tiempo, como sindicato y gremio de enfermeras, hemos solicitado todo lo que eran insumos de protección personal en el momento oportuno y en el día oportuno. Pero nuestras autoridades, al parecer, no toman cartas del asunto. Y ahora tenemos las consecuencias de tener colegas que están contaminadas con el COVID-19. ¿Qué va a pasar ahora con ustedes? Imaginamos que tienen un gran temor de seguir laburando en estas instalaciones. Mire, nuestro trabajo es, nuestro trabajo es de brindar, dar atención a las personas que están delicadas. Tenemos la vocación de servicio. Por ende, señor, nosotros vamos a seguir trabajando. Tenemos temor, tenemos temor. Pero, como usted ve, nosotros seguimos laburando, seguimos viniendo a laburar. Lo que sí exijo, que va a haber responsables acá en este hospital, porque se pidió a tiempo todos los equipos de protección y no nos han, creo, brindado. Ahora las consecuencias. Nosotros queremos que intervenga la fiscalía ante esta situación. Cree que es el autoritario de acá, del hospital. Es lo máximo, él dice. Y ha sacado a nuestra jefatura de enfermeras para poder poner a dedo, a nombre de él, indicando que el gremio y sindicatos no existen en nuestro hospital. Entonces, eso hace entender, señor periodista y pueblo cusqueño, que nuestro hospital solamente está regido por una sola persona, que no está haciendo lo que debe ser. Es mi pregunta. Al parecer, porque una persona que es director de un hospital, escucha a todos, enfermeras, médicos, obstetrices, técnicos de enfermería, pero no de esa forma que nos pueda decir que es lo máximo en este hospital. ¿De cuántos contagios estamos hablando? Mira, no tengo conocimiento exacto de las cifras exactas porque ninguna persona nos ha dado en un comunicado cuántas personas estamos infectadas en nuestro hospital. Pero sí hay cuatro colegas en sala de operaciones que son enfermeras que tenemos el problema de que están contaminadas con el COVID. ¿Quiere decir que existe el riesgo que, así como sus colegas están contaminados, los pacientes puedan estar también contaminados con el COVID? Claro, por supuesto, señor periodista. En mi entrevista de hace casi un mes, cuando yo hice la denuncia de que no teníamos los equipos de protección, indicamos que teníamos pacientes asintomáticos. No realmente teníamos que pasar a la fase 3 para que recién nos den los equipos. Quizás ahora de una mascarilla de 95. Esas fechas debieron darnos como corresponde, como dice la norma, que debíamos estar equipados. Nos han mandado a la guerra, sí señor, nos han mandado a la guerra. Esas fechas debieron darnos como corresponde a los equipos de protección,